El barrio de calles con nombres de flores Algunos alumnos y maestras Y el encuentro con una maestra, con una docente Que fue parte de la escuela no hace mucho tiempo La emoción en sus ojos y en su corazón Lleno de buenos recuerdos Bueno, estamos aquí en calle Las Verbenas De fondo el ingreso histórico Desde que la escuela está en la calle Las Margaritas A la escuela Ricardo Bernabé Fernández Vivo en el barrio, he sido maestra de esta escuela Una escuela que tiene un encanto especial en la villa Una escuela con historia, en un barrio con historia Una escuela que ha sido semilleros de directoras y de vicedirectoras Una escuela que ha sido semilleros de alumnos destacados En distintas áreas de la vida Tenemos hasta un gran director de teatro en Buenos Aires Premiado internacionalmente, egresado de nuestra escuela Pero fundamentalmente una escuela plagada de buenas personas Esto yo creo que es el fundamento y la raíz porque esta escuela se mantiene a través de los años El que ingresa a esta escuela la hace suya Y adquiere un sentimiento de pertenencia ¿Tú no? Que va engrandeciendo Todo este halo que tiene la escuela Ricardo Bernabé Fernández Mi nombre es María del Carmen Izaguirre Es lo de menos en toda esta historia